Bueno gente, estamos en vivo desde el conurbano bonaerense, zona sur. La encuesta fue, Berazategui o Quilmes, ustedes votaron 85% a favor del municipio de Patricio Musi. Chicos, estamos en vivo. La pregunta es, en el 2019, que falta un año, ¿a quién votás para presidente? Las opciones son Mauricio Macri, Rodríguez Sá, Cristina Fernández de Kirchner o María Eugenia Vidal. Cristina. 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 ¿Cómo están chicos? Mi papá me mata, me parece comprometer. Bueno, mándale un saludo a tu viejo. Hola papi. Escuchame, ¿cómo están en estos dos años de gobierno de Mauricio Macri? Malísimo. Bajó el laburo, yo laburo en fundición y la verdad que las importaciones nos están arruinando. Si lo tuvieses enfrente a Macri, ¿qué le dirías? Que la gente quiere trabajar, que no todos son vagos planeros como él piensa. ¿Vos? Lo mismo. Chicos, muchas gracias. Por favor. Muy bien. Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner, Rodríguez Sá o María Eugenia Vidal. Es la pregunta que estamos haciendo. Le vamos a seguir preguntando a la gente. Estamos en Verazategui. Chicas, estamos en vivo para Comunicación Popular. La pregunta hoy es una consulta popular. Falta un año para las elecciones. ¿A quién votás para presidente el año próximo? ¿La propuesta es Macri, Cristina, Rodríguez Sá o María Eugenia Vidal? Cristina. Estoy a favor de las medidas que tomo. Bien. ¿Cómo estás pasando en estos dos años de gobierno de Mauricio Macri? Estoy trabajando el doble y el dinero no está alcanzando. El año cuando estaba con Cristina que trabajaba un poco menos y no alcanzaba. Bien. Con respecto a todo lo que dicen los votantes macristas y algunos periodistas que no son independientes, que en el gobierno anterior había mucha corrupción y lo que estamos viendo es que los únicos corruptos son los de Cambiemos porque ellos tienen las cuentas en los paraísos fiscales. ¿Qué opinión tenés sobre ese tema? ¿Estás al tanto? Sí, estoy al tanto. Sé que hasta último momento, hasta ahora, se estuvo diciendo que todas las denuncias que hicieron ante el gobierno anterior están diciendo que fue mentira y todos los que están denunciando al gobierno anterior son los que tienen esas cuentas. Eso es por lo menos lo que estuve viendo. ¿Con qué medios te informás? Voy variando porque hoy en día los medios de comunicación prácticamente tienen la misma mirada, así que voy variando. Inclusive voy mirando otros diarios de otros países para saber lo que pasa en mi país. Pero bueno, es así. Perfecto. ¿Acá en el municipio de Patricio Mussi cómo están en Berazategui? Tiene políticas buenas que me gustan, hay otras que no. Por ejemplo, con lo que está haciendo en la costa, que está en la costa del río, donde es una reserva natural, que tendría que ser una reserva natural y lo están privatizando para hacer country, así que eso no estoy a favor, pero en otras cuestiones sí estoy a favor. Muy bien, señorita, muchas gracias. No hay nada. Gracias. Muy bien, la palabra de la gente desde la zona sur del conurbano. Ustedes votaron, ustedes eligieron y nos vinimos aquí, a Berazategui. Les voy a tirar una info de último momento. Viernes y sábado de esta semana se va a dar el encuentro de los militantes en la provincia de San Luis. La consigna es AI2019. Quien quiera oír que oiga la voz de la gente va a estar allí, vamos a estar allí, cubriendo todo lo que va a ser el evento. Te vamos a llevar las imágenes, los testimonios de los dirigentes políticos, de los militantes que se acerquen a la provincia de San Luis. Me toca viajar solo. Nina se queda en Buenos Aires, el Tano se queda en Buenos Aires. Así que mañana a la noche estaremos partiendo hacia la provincia de San Luis para llevarte todas las novedades de este encuentro militante. Por lo pronto seguimos caminando las calles de Berazategui. Señorito, estamos en vivo para comunicación... ¿No querés hablar? Bueno, a ver los chicos acá. Chicos, estamos en vivo para comunicación popular. Una consulta popular. En el año 2019, ¿a quién votás para presidente? Las opciones son Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Rodríguez Sá o María Eugenia Vidal. Rodríguez Sá. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri? Para la mierda. Mal. Si lo tuvieses enfrente, ¿qué le dirías al ingeniero? Que bajen los impuestos. Gracias, viejo. Que bajen los impuestos. Muy bien. Por Cristina, por Rodríguez Sá. Parece que el peronismo se va a imponer aquí en Berazategui. ¿Cómo tenés que hacer para que este video se reproduzca entre miles de argentinos? Compartís. ¿Dónde? En tu muro y en tu grupo amigo. ¿En dónde estamos? En el conurbano, zona sur. Berazategui. Caballero, estamos acá en el local de ropa. ¿Cómo es el nombre del local? Adanieva. Adanieva, en Berazategui. Sabés que salimos a la calle a hacer una consulta popular a un año de las próximas elecciones presidenciales. La pregunta es a quién votarías y las opciones son Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Rodríguez Sá o María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal? Normalmente, como viví toda la vida, trabajando. Pero con un poquitito de atraso a como venía trabajando. Bien, con el tema ventas, ¿estás vendiendo igual, vendiendo menos? Estoy vendiendo menos. No mucho menos, pero estoy vendiendo un poco menos. ¿Tenés idea de por qué puede estar pasando esto? Y por la situación del país, por lo que todos sabemos. ¿Cuál política de Estado te convence o te gusta de Mauricio Macri en estos dos años? Que vos decís, bueno, esta política es a favor mía, del comercio. No, no lo puedo decir porque no me demostró nada todavía. ¿Lo volverías a votar? Posiblemente. Muchas gracias, ¿eh? No hay por qué. Gracias. Muy bien. Seguimos preguntando. Estamos en lo que es la zona peatonal de Berazategui. Cuando estuvimos en Merlo, llovía. Ahora estamos en Berazategui y llueve. Maestro, estamos en vivo. ¿Te puedo hacer una preguntita? A consulta popular. Es un segundo. Salimos a la calle a preguntarle a la gente y nos vinimos de Capital al Conurbano, porque nos piden que vengamos al Conurbano. Falta un año para las elecciones presidenciales. La pregunta es, ¿a quién votarías a presidente en el 2019? Con estas opciones que te voy a decir. ¿Mauricio Macri? ¿Cristina Fernández de Kirchner? ¿Alberto Rodríguez Sá? ¿O María Eugenia Vidal? Vidal. ¿Cómo estás viviendo estos dos años en el gobierno nacional de Mauricio Macri y en el gobierno de la provincia de María Eugenia Vidal? ¿Cómo lo estás viviendo? Hay mucho trabajo por hacer. Creo que se están haciendo las cosas bien, pero los resultados se van a ver a futuro. Lo anterior para mí no es opción. Entonces, creo que, bueno, se pueden mejorar muchas cosas. Hay tarifazos y eso creo que se podría haber manejado de otra manera. La gente estaba dispuesta a pagar un poco más, pero por ahí la forma creo que se puede mejorar. Creo que, igualmente, a Macri siempre los resultados de él se vieron a largo plazo. Así que creo que hay que esperarlo. Bien. Una más te puedo hacer. Sí. ¿En quién estabas de acuerdo con el gobierno anterior? Por ejemplo, una. No, no es el estilo de gobierno o de país que yo prefiero para mí y todos mis seres queridos. Así que creo que no había ningún sustento válido a largo plazo. Así que, bueno, en ese sentido. Bien. Hago la última. Ya te voy a ir tranquilo. Sé que salís del laburo. ¿Me podés decir tres políticas de Estado que hayan jugado a favor del trabajador en estos dos años? Tres políticas de Estado de Mauricio Macri, obviamente. A favor del trabajador. Pasa que se está viviendo, esto es un tema a nivel mundial, ¿no? Sí. El trabajo como lo conocíamos está cambiando ya hace tiempo. Parte de la responsabilidad es nuestra de adaptarnos a eso. No creo que todo tenga que ver con los gobiernos. No hablo de Mauricio Macri en general. Pero, no sé, a nivel... A ver... Te la compliqué. Sí, no, a nivel de transporte creo que las políticas se están tomando. Para el que viaja todos los días a Capital van a mejorar, están mejorando. ¿Con el tema de la SUBE? Sí. Bien. Más que nada todo el nuevo diagrama de tarifas, eso. Después... Habría que indagar un poco más. Creo que... A ver, el hecho de sí tomar políticas para bajar la inflación va a mejorar. No es algo que se vea inmediato. Creo que lo anterior fue tan mal armado todo que desarmar eso es complicado. No es fácil para cualquiera. Macri o el que sea. Así que desde ese lado creo que nada, tenemos que aportar cada uno un poco. Sí, eso está claro. Vos sabés que nosotros desde Comunicación Popular y desde Proyecto Comunicacional decimos siempre que nos encantaría que a Mauricio Macri le vaya bien porque eso significaría que le iría bien a todos y a todo el país. Pero vos sabés que no puedo olvidarme de lo que fue el 2015. No sé, ¿cómo es tu nombre? Silvio. Silvio. Mira, Silvio. Yo me acuerdo cuando Mauricio Macri en el Balotage hablaba con Daniel Scioli. ¿Te acordás en el debate que hubo? Sí, sí, pero... Y que nos decía que no va a haber tarifazos, que no voy a devaluar, que... Yo no entendí eso, que decir... Pobreza cero, voy a sacar el impuesto a las ganancias. No, pero el tema pobreza cero es un proyecto a largo plazo. El que entendió que pobreza cero en un país como estaba Argentina se hacía en cuatro años realmente tiene que bajar un poquito a tierra. No se puede lograr pobreza cero en cuatro años. Después igual creo que es mejor aclararlo de entrada eso, ¿no? El impuesto a las ganancias fue terrible, dijo que ninguno iba a pagar. Sí, tampoco es lograble... Yo pago menos el impuesto a las ganancias que antes. Y en ese sentido creo que, bueno, a veces lo que sí falta de todos los políticos en general es que sean más sinceros diciendo que las cosas se logran en más largo plazo. Que se puede llegar, sí, pero más largo plazo. Pobreza cero es un objetivo que tenemos que apuntar todos, pero no se puede en cuatro años. Tampoco en ocho. El tema de impuesto a las ganancias es posible bajarlo, pero no tampoco quizás en cuatro años, porque todo el déficit nacional que hay es muy grande a causa de las cosas mal hechas anteriormente. Ahora Silvio, vos sabés que vos decís el impuesto a las ganancias, es un impuesto que se le cobra al trabajador. Vos fíjate que las dos primeras políticas económicas de Mauricio Macri fue quitarle las retenciones al campo, al agro y a las mineras. ¿No estaría bueno que se las cobre y que no ajusten con los trabajadores? Mirá, del tema minero no te puedo hablar porque no entiendo. Claro, en lo que es el agro trabajé 10 años en industria agroindustrial y creo que, a ver, hoy el motor de Argentina no es lo que yo quiero para Argentina, pero creo que es el campo. ¿Por qué digo no es lo que quiero? Porque creo que un país tiene que apuntar a cinco o seis industrias y fuertes. Entonces, Argentina hoy está muy dependiente del campo. O sea, fortalecerles esas cosas también. Por ahí queremos abarcar también muchas cosas que nunca vamos a poder hacer bien. Por ejemplo, nunca quizás podamos producir mejor un televisor que lo que lo hace China u otros países. Así que por ahí no tengamos que producir televisores, tengamos que producir cosas que realmente tenemos fortaleza grande, ¿no? ¿Vos decís que todo es importarlo? A ver, hay cosas que las podemos importar y otras que sí podemos... Porque, ¿qué pasa? El que mucho abarca, poco aprieta. Eso dice el dicho, sí. Entonces, creo que es bueno que después a futuro puede armarse políticas de sí hacer un televisor en nuestro país. Me imagino. Te digo un ejemplo, ¿no? Pero hay cosas que sí podemos hacer muy bien y creo que no la hemos detectado todavía. Y no quiero ser, como pasa en Chile, que son cobre dependientes, no quiero ser campo dependiente. O sea que ese es un desafío. Es un desafío. Yo espero de los gobiernos eso, cualquiera sea. Que si hay alguna idea. No, que armen... Mira, algo que sí, punta Macri, pero sería para cualquier gobierno, es que me gustaría que armen un plan de país a 20, 30 años. Y se sienten bases para lo que va a ser, y especialmente en educación. El sistema educativo actual es pésimo, atrasa. ¿Con las 39 escuelas que cerró María Eugenia Vidal, Rurales? No, no pasa por eso. ¿Pero qué opinión tenés sobre eso? No, desconozco el motivo. Hay que analizar bien el contexto y la... ¿Las querías fusionar? No te puedo hablar, pero no... No, no, pero eso te digo porque hicimos una investigación. Sí, pero lo que sí sé es que el sistema educativo en general es pésimo. Atrasa, obsoleto. Las maestras no están preparadas, no es culpa de ellas. Esto viene de los gobiernos, pero viene de décadas. Ni siquiera es del gobierno anterior. O sea que habría que hacer un cambio de fondo, profundo. Y es más, voy más allá, centrarse en lo que es el ser, la persona en sí misma. Y trabajar todo eso desde el niño. Y a partir de eso creo que va a haber menos crímenes, menos... un montón de cosas menos. Esto se dice a largo plazo. A largo plazo. Silvio, fuiste muy amable. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Nos extendimos un poquito. Sí, perdón a todos, perdón a todos que nos extendimos un poquito. ¿Dónde estamos? En Berazategui, caminando por la peatonal. Ustedes votaron entre Berazategui y Quilmes, eligieron Berazategui. Y acá nos vinimos con Nina, bajo la lluvia, en la peatonal, hablando con los comerciantes, hablando con la gente, preguntando... Chicas, estamos en vivo. Les puedo hacer una preguntita. Falta un año para el 2019. ¿A quién votás para presidente del 2019 y te tiro opciones? Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. No, Cristina de Kirchner. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de Mauricio Macri en el gobierno? La verdad que yo convivo con mi familia, ¿no? Pero mi papá, en las situaciones conmigo que estaba viviendo, no es muy buena, que digamos. ¿Y ellos votaron a Macri o a Scioli? No, no. A Scioli. A Scioli. Y acá en el municipio, con Patricio Busi, ¿cómo están? Bien. Sí, la verdad que cada vez estamos mejor. Yo veo que hay muchas mejoras, al menos en mi barrio. Bien. Bueno, muchas gracias, señorita. No, a usted. Chau. Chau. Muy bien. ¿Cómo tenemos que hacer, chicos, para que esto se viralice? Compartir en tu muro y compartís en los grupos amigos. Le mandamos un saludo muy grande también a Walter Correa, del gremio de curtidores, que apoya a este proyecto de comunicación popular. Los compañeros curtidores, siempre también en el lugar correcto, en el lugar de lucha. Señora, estamos en vivo para comunicación popular. Una preguntita. ¿Falta un año para que sean las elecciones a presidente? Sí. ¿Usted a quién va a votar para presidente el año que viene? Yo le doy cuatro opciones. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Rodríguez Sá o María Eugenia Vidal. Prefiero a Cristina Kirchner porque hay trabajo. Porque hay trabajo. ¿Cómo está viviendo estos dos años de Mauricio Macri en el gobierno? Mal. ¿Y de María Eugenia Vidal? Re mal porque se están cerrando los colegios. Si la tuviese enfrente la gobernadora de la provincia, ¿qué le diría, señora? Que no sirve. Muchas gracias, muy amable. Eso le diría. ¿Alguna otra cosita más? ¿A Macri tiene el micrófono a disposición? Macri se le derrumbó el país, se le derrumbó el trabajo. No tiene trabajo para nadie. Entregaron el país todo trabajando, con trabajo y todo. Todos los argentinos están sufriendo sin trabajo. O sea que Cristina se lo dejó muy fácil al país y él lo destruyó. Sí. Pregunta cualquiera. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Contundente la señora, contundente. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Estamos en vivo para Comunicación Popular. Vos sabés que pusimos una encuesta en la página de Facebook. La gente elegía. ¿Verazategui o Quilmes? 85% Verazategui, 15% Quilmes. Y aquí salimos. La pregunta es, falta un año para que votes nuevo presidente o presidenta. ¿A quién vas a votar en el 2019? Te tiro cuatro opciones. Mauricio Macri, Blanco Villegas. Cristina Fernández de Kirchner. María Eugenia Vidal. O Alberto Rodríguez Sá. Y está complicado por el momento. Viendo la situación actual, está jodido. ¿Y si tendrías que votar mañana, por ejemplo? El voto secreto. Igualmente, viendo la condición y cómo estamos, calculo que vamos a tener que cambiar porque de esta manera estamos complicados. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri en Nación y María Eugenia Vidal en la provincia? En algunos aspectos estamos bien, en otros, tal vez económicos, estamos un poquito peor. ¿Y en los que estás bien, cuáles serían? En seguridad, educación, obra pública, transporte, en ese sentido, está mejorando. En infraestructura también. ¿Vos a qué te dedicás? Yo soy empleado público. Empleado público. ¿Estás de acuerdo con esto que ofrecen el 15% de techo y sin cláusula gatillo en la provincia de Buenos Aires? No. Calculo que uno siempre quiere aspirar un poco más, ¿no? Aquí en Berazategui, el intendente es el compañero Patricio Mussi. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo viven desde aquí, desde la ciudad de Berazategui? Bien, 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 bien. Como todo, ¿no? Siempre hay algún desacuerdo, pero dentro de todo estamos bien, bien, bien. Seguimos creciendo, Berazategui es una ciudad que crece a pasos agigantados. Entonces, la verdad que bien, 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 bien. Muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Hasta luego. Muy bien. Seguimos preguntándole, ¿por qué? Porque somos quien quiera oír que oiga, la voz de la gente. Entonces le damos voz a ellos, que caminan por aquí, preguntamos y ellos muy amablemente nos contestan. Gracias a todos los que están enganchados. Ahora en un ratito nada más vamos a empezar con los saludos. La lluvia en Merlo, la lluvia en Berazategui. Nos persigue la lluvia a Nina y a mí. Chicas, estamos en vivo para Comunicación Popular. Es un segundito. Vos sabés que salimos a hacer una pregunta a la calle, nos venimos de Capital. La gente eligió Berazategui. Falta un año para las elecciones presidenciales. ¿Y se cambia de presidente o sigue el mismo? La pregunta es a quién vas a votar. Yo te voy a dar cuatro opciones. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Rodríguez Sá o María Eugenia Vidal. La voy a votar a Vidal. La vas a votar a Vidal. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri, Nación y de María Eugenia Vidal en la provincia? Y trabajo yo. O sea, no dependo de ellos. Dependo de mi trabajo. La ciega, piba, vos, ¿eh? No, bueno, bueno. ¿Sabes que a la Vidal le sacaron la careta? Sí, bueno. No. Por haber el hijo le dio la espalda. ¿Cómo, señora, qué le decía a la ciudadana? A esta, que tiene la venda, pibe. Que en el canal de Estad Intratable, una mujer... En América. Una mujer le sacó la careta, la fue a ver por el hijo y le dio la espalda, papi, a esa. ¿Entendiste? Bien, bueno, yo ahora te tengo que hacer la pregunta. Esa quiere la presidencia, pero se va a quedar con la gana porque viene Cristina, papi. Bueno, entonces, ni te hago la pregunta. Bueno, dale, sí, sí, dale, sí. Falta un año para las elecciones. Sí, lo que rajamos. ¿A quién votás en el 2019? ¿Mauricio Macri, Cristina Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá? A Cristina Kirchner. A ella. ¿Sabes por qué? Sí. Porque una mujer que revolvía la basura, una pobre vieja, en la esquina de mi casa, pibe, a las 2 de la mañana revolviendo la basura, pondría para comer. Cristina Kirchner le dio una jubilación. Y la encontré comprando, donde yo compro el negocio, que compro el jubilación. Lo que me dijo, señora, no revolvo más la basura. A esa, Cristina, tengo una jubilación. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentí? Sentí, no sé, orgullo. Y le dije a mi hijo, y te voy a decir más, pibe. A mí me dio una jubilación en un mes, porque yo no tenía ni un cobre depositado en el banco. Yo me di una jubilación. Y le dije a mi hijo, la tengo que ir a conocer personalmente para... Si la tuvieses en frente a Cristina, ¿qué le dirías? Le diría que es una buena mujer, una gran mujer, que siga haciendo el bien, porque para el 2019 va a ganar. Siempre y cuando que este atorrante no le robe los votos, como se los robó en la presidencia que pasó. A Scioli. A Scioli. ¿Por qué? Porque cuando salió a hablar, mandó a parar los votos de la provincia de Buenos Aires, porque sabe que Cristina le da la parisa ahí. Si la tuvieses en frente a Mauricio Macri, ¿qué le dirías? Que es una basura. ¿Y a María Eugenia Vidal? Que es una porquería. ¿Querés decir alguna otra cosa? Tenés el micrófono a disposición. ¿Qué querés que te diga? Que tiene que volver. Que vamos a volver. Que vamos a volver y seremos mil, como decía Evita. Y mi mamá conoció a Evita, y Evita le dio la casa a mi mamá. Muy bien, muy bien. Tiene que gobernar el peronismo para toda la vida, porque el peronismo fue el único que le dio un pedazo de pan al obrero. Este le está sacando todos los derechos al obrero. Fueron, son, y seguirán siendo los días más felices. Toda la vida. Muchas gracias, compañera. Chao, viejo. ¡Ay! Gracias, compañero. Gracias. Muy bien, muy bien. Seguimos en vivo. ¿Dónde estamos? En Berazategui. Preguntándole a la gente, a un año de las elecciones, ¿a quién votaría? Es importante saber a quién se votaría. Falta un año. Ya están en campaña, ¿eh? El día viernes vamos a estar en San Luis. Haciendo qué? Llevándote todas las imágenes y todo lo que suceda en este encuentro militante. Hay 2019. Ese es el lema. Ahí, Alberto Rodríguez. Le vamos a seguir preguntando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para Comunicación Popular. Salimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿a quién votaría en el 2019 a un año de las elecciones presidenciales? ¿Dónde? A nadie de los que está acá. A nadie de los que está acá. Yo te hago una pregunta. Y te pongo las opciones. Mauricio Macri, opción 1. Opción 2, Cristina Fernández de Kirchner. Opción 3, Alberto Rodríguez A. Opción 4, María Eugenia Vidal. Ninguno. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri en Nación y María Eugenia Vidal en la provincia? Bien, con algunos altibajos, pero bien. ¿Sos comerciante? ¿A qué te dedicas? Sí, comerciante. ¿Y cómo están con las ventas? Un poco caído ahora, pero tenés días, tenés meses. ¿Crees que el consumo interno cayó? Sí, un poco. ¿Los tarifazos cómo te pegaron? Como a todo el mundo. ¿Creías que era necesario aumentar tan drásticamente las tarifas? No, lo sé. ¿Según tu visión? No, no lo sé. En el interior están totalmente distintos de acá. Es totalmente distinto de acá. ¿En el gobierno interior cómo estabas? No, igual. ¿Igual que ahora? Sí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. A veces buscamos que la gente sea sincera, ¿viste? Pero bueno, se nos complica un poquito. ¿Campeón? ¿Se puede suscribir a mi canal? Bueno, dale, me suscribo. Ahí se acercan los chicos a pedirnos que nos suscribamos a su canal. Muy bien. Bueno, ¿dónde estamos en Berazategui? Los pagos de Patricio Mussis, el intendente. A ver, vamos a preguntar aquí gente un poquito más mayor. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en vivo para comunicación popular. Nos vinimos de Capital a Berazategui a hacer una consulta popular a un año de las elecciones presidenciales. En el 2019 se vota presidente y venimos a preguntar a quién votaría y le voy a dar cuatro opciones. No, ¿sabes qué? No me des votas. Porque antes de votar nuevamente, mejor que termine lo que tienen que hacer. Que no están haciendo nada a nadie. Por eso, yo te iba a dar la opción. Mauricio Macri, Cristina Fernández. No, no, Macri, 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 Macri. ¿Cómo estás con estos dos años de gobierno de Mauricio? Muy bien. ¿Lo volverías a votar, Mauricio? Sí, señor, lo voy a votar. Vos estás un poquito atrevido, me parece. ¿Por qué? Yo estoy hablando con el señor una cosa muy importante. No, yo por eso... No, yo soy apolítico, no me pregunté a mí. Ahí está, mirá, me la dejaste picando. Sos apolítico, me decís. ¿Y a por qué? ¿Sabés lo que decía Platón de los apolíticos? Bueno, pero yo no agujito consejo tuyo. No, pero yo te cuento lo que decía Platón. Quien se desentienda de política corre el riesgo de ser gobernados por los peores hombres. Sí, si podía hablar. Sí, por eso, de comunicación popular. Salimos a hacer una encuesta popular. No, 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 no. Bien, chicos, muchísimas gracias. Ojalá que no cambiemos y que siga Mauricio Macri para ustedes. Yo voy a pedir que cambiemos. No, yo sé, ya sé, te veo la... Milito con él y de Bonafini. Está bien, no me hable más. Gracias. Bueno, nos encontramos con estas cositas. Y está muy bien, está muy bien. Cambiemos. Yo no quiero más a este gobierno. Y lo digo con todas las letras. Saben cómo tengo los que te gede, ¿no? ¿Cómo, amigo? Tampoco querés que gobierna, ¿no? ¿A quién querés que gobierne? Tío, la verdad, nadie. Si fuera un argentino sería lo mejor, amigo. Parece que somos bolivianos, porque no lo gobierna nadie, te gobierna. Muchas gracias, amigo. No, de nada. Vení, que te estás mojando. No, de nada. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Estamos en vivo para Comunicación Popular. Vinimos a ver a Satelli, a hacer una consulta popular a un año de las elecciones. En el 2019 se vota presidente o presidenta. Yo te voy a preguntar, ¿a quién vas a votar? Y te voy a dar cuatro opciones. Bueno. Mauricio Macri, la opción número uno. Alberto Rodríguez Sá, la opción número dos. Cristina Fernández de Kirchner, la número tres. O María Eugenia Vidal, la número cuatro. Rodríguez Sá. ¿Algreso Rodríguez Sá? Sí. Por cómo está San Luis, lo que uno ve desde acá. Desde acá. Sí. Bien. ¿Y cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y María Eugenia Vidal en la provincia? Y cada vez peor. Soy docente y estamos ahí con los chicos, pero tratando de combatir. ¿Vos sabés que les ofrece el 15% como techo y sin cláusula gatillo? ¿Estás de acuerdo con esa decisión de la gobernadora? No, para nada. Tiene que mirar más, bajar y mirar el territorio, caminar la escuela, porque hace falta que bajen y miren cómo estamos. Cerró 39 escuelas rurales y cerró 8 en el Delta, después dio marcha atrás y cerró solamente dos. ¿Qué se le dice a la gobernadora, un docente? Porque siempre lo escuchamos a Varadel o a los dirigentes gremiales. ¿Vos qué le dirías a la gobernadora? Que venga y camine, que nos pregunte a nosotros, a la gente. También está cerrando escuelas para adultos. Las noches las está cerrando. Yo, si se termina de cerrar, salgo perjudicado en el cierre de una de las noches. Obvio que reduce mi sueldo, pero también queda gente en un rango de edades sin estudio. Totalmente, totalmente. Porque ahora lo puso de 15 a 17 años, o sea que tampoco es para todas las edades, no lo está haciendo. ¿Creías que se iba a cambiar tan negativamente cuando llegó Macri al gobierno? No, creía que no, pero bueno, lamentablemente nos está defraudando día a día, cada vez más. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, gracias. Saludos. Muy bien. Una pregunta. Sí. ¿Qué estás enfrentando? ¿Cómo? ¿Qué estás enfrentando? ¿Qué es lo que te parece? Estoy haciendo la pregunta a quién votas en el 2019. Ah, perfecto. Te la hago. En el 2019 votamos a presidente. Sí. La opción que yo te doy es Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Rodríguez Sá, o María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de María Eugenia Vidal aquí en la provincia? Bien, por serte, no me puedo quejar. ¿A qué te dedicas? Yo, en montaje industrial, trabajo con mi papá y bueno, estoy bien. ¿Están mejor que en el 2015? Un poco mejor, sí. Bien. En la economía. ¿Con respecto a los tarifazos, estás de acuerdo o cómo les cayó? Un poco mal, porque tenían que subir un poco, pero no tanto. Con respecto a lo que dijo Mauricio Macri con Daniel Scioli en el Balotage, que no iba a haber tarifazos, que no iba a devaluar, que no iba, o sea, que iba a sacarle el impuesto a las ganancias a todos los trabajadores, que nadie iba a pagar impuesto a las ganancias, que iba a dejar el fútbol para todos. O sea, todas esas mentiras que después no terminó haciendo. ¿Qué se le dice al presidente? ¿Por qué lo hizo? Sí, ¿por qué lo hizo? Porque dijo que no lo iba a hacer y después terminó diciendo. Sí. Si lo tuvieses enfrente, ¿qué le dirías a Macri? Nada, que por un lado, que sacar el fútbol para todos estuvo bien porque es una corrección terrible. Y está mal eso. Bien. ¿Te parece bien que haya que ir a pagar 50 pesos a un bar para ir a ver el partido de fútbol? Eh, no. No. Bueno, de eso se trataba fútbol para todos, que la gente que un poco poder adquisitivo y que no tenía donde ver un partido, le pueda llegar el fútbol para todos, que no vaya a un bar a ver. Hoy, por ejemplo, juega Boca y River. Si hubiese estado fútbol para todos, hubiese sido gratis para todos los argentinos. Sin embargo, yo que soy hincha de Boca, me tengo que ir a las 9 de la noche a un bar y gastarme más de 200 pesos para ver el partido. ¿Te parece justo eso? No. No. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Listo, de nada. ¿Dónde nos pueden encontrar? En Facebook. Quien quiero oír que oiga la voz de la gente. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, se largó a pleno en Belazategui, eh. A todos los que están del otro lado, muchas gracias por sumarse a la transmisión en vivo. A ver, vení, Nina, que le vamos a preguntar. Chicas, buenas tardes. Estamos en vivo para Comunicación Popular. Es una sola preguntita. ¿No quiere venir? Chicas, es una sola preguntita y muy fácil, eh. ¿A quién votás en el 2019 para presidente? Te doy cuatro opciones. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Alberto Rodríguez Sá o Cristina Fernández de Kirchner? Cristina. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri? Eh, más o menos. ¿Lo votaste? Eh, sí, lo voté. ¿Y cómo te sentís ahora? Eh, mal. Porque pensé que era un cambio bueno y fue un cambio malo. Si lo estuvieses enfrente al ingeniero Macri, ¿qué le dirías? Eh, muchas cosas, pero bueno. Decime dos, decime dos. No, no. Bueno, muchas gracias, eh. Gracias. Muy bien. Mostrá, Nina, cómo llueve. Acánta los chicos, eh. No podemos caminar, nos quedamos aquí atrapados. Bueno, ahí teníamos una compatriota arrepentida. O no sé si arrepentida, pero defraudada con el ingeniero Mauricio Macri Lanco Villegas. Le vamos a preguntar aquí al joven. Joven, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Qué edad tenés? Veinte. Veinte. ¿Ya votás? Sí, ya voto, sí. ¿Sabés que nos venimos de Capital en una consulta popular? Pusimos en nuestra página de Facebook a dónde quieren que vayamos a hacer la consulta popular. La gente eligió Berazategui. Le ganó a Quilmes. 85% Berazategui contra un 15% de Quilmes. Y la pregunta es a quién votás en el 2019. Cuatro opciones. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Rodríguez Sá o María Eugenia Vidal. No, ninguna. Se está en el Partido Libertario. ¿Y el candidato que le pondrías al Partido Libertario, quién sería? No, que todavía no hay por eso. ¿Y vos a quién pondrías de candidato? La mayoría no quiere postularse para la política. ¿Qué opinión tenés de Cristina Fernández de Kirchner? La peor presidenta hasta el momento. ¿Y de Mauricio Macri y Blanco Villegas? Kirchnerismo de buenos modales, digamos. O sea, vos decís que Mauricio Macri es lo mismo que el kirchnerismo. Sí, relacionándose un poco mejor con el mundo y saliendo al mundo a pedir un poco de inversiones, pero en grosso sí. ¿Sabés cuántas inversiones llegaron a la República Argentina desde que está Mauricio Macri en el poder? Estaba en 17% y aumentó a 19%, así que dos puntitos no sirven para nada. ¿Dónde te informás? No, yo estoy de Economía. Bien, ¿me decís 17%? Ahora está en 19%, podría estar en 19% si los rusos se comen el verso, digamos. ¿Vos creés que se van a comer el verso? Y alguno que otro sí va a caer. Bien, ¿estás contento con esto que dijo Mauricio Macri en el balotage con Daniel Scioli en el debate? De que iba a dejar el fútbol para todos, de que nadie iba a pagar impuestos a las ganancias, de que no iba a haber tarifazos, de que no iba a devaluar, de que lo que estaba bien lo iba a dejar y de que no iba a echar a nadie por pensar diferente? No, claro, mentir en la selección está terriblemente mal. De última, si tenés que comunicar algo fuerte, decilo lo que vas a decir. ¿Crees que Mauricio Macri te mintió? Sí. ¿Y cómo te sentís? No, siento que es un pelotudo, pero me siento así con todos los gobiernos, así que... Bien, muchas gracias. No, a vos, gracias. Chau. Bueno, nos quedamos aquí. Vamos a ver si le damos un... ¿Te animás, Nina? Me dice Nina que sí y vamos a... Soy peronista, me dice. Muy bien. Y corremos, corremos, corremos. Uy, llegamos. Bueno, acá tenemos para hacer preguntas a la... Acá me hacen señas, muy bien. Señora, miren, me vengo de Capital Federal a hacer una consulta popular a Belazategui. La consigna hoy es, a un año de las elecciones presidenciales, a quién vas a votar a presidente el próximo año. Y las opciones son, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Uh, mal. Macri, no. Macri, no, porque no estoy conforme. ¿Lo votaste? No. No. No, no lo voté. No, 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 no hay mucha opción, pero bueno. Dentro de esas tres que te quedan, a Macri ya está descartado. Sí, Macri descartado. ¿A Cristina, a María Eugenia o a Alberto Rodríguez A? A Cristina, bueno, no sé, la están investigando, bueno, no sé. Sí. ¿Cómo viviste esos 12 años y medio de kirchnerismo? ¿Cómo te fue en lo personal? Mejor que ahora. Mejor que ahora. Sí, a mí personalmente. Pero bueno, este... No, ninguno de los cuatro. Si hay otra opción, no sé, otra opción. ¿Podría ser alguien de izquierda? No. No. ¿El peronismo? ¿Masa? Masa, sí, podría ser. Pero no, no estoy muy conforme con... No me gusta la política, pero bueno. Bien. ¿Cómo estás viviendo? Eso es en lo que estoy viviendo en la actualidad. En lo que estás viviendo. ¿Y cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y de María Eugenia Vidal en provincia? No, no, no estoy bien. Mal. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy acompañante terapéutico, masajista, pedicura, manicura, depilación, bueno. Me defiendo de todo un poco, sí. ¿Y cómo? ¿El trabajo bajó, mermó? Bajó. Bajó. ¿A diferencia del 2015? Sí. Terriblemente. Sí, bajó. Bueno, muchas gracias. No, de verdad, gracias. Muy bien. No sé qué otro candidato puede ser. Yo tiré masa porque, bueno, tiré masa del peronismo, ponele. Pero bueno, no se me ocurra, alguien de izquierda, no sé, pitrola, digo, no sé, candidato a presidente. Pero bueno, ¿dónde estamos en Berazategui? Bajo la lluvia, nos vinimos con Nina. Yo era cántaros, ahora aflojó un poquito. Algunos que se enojan, es como esa parejita de señores adultos que estaban enojados porque me vieron el dije que me regaló, les cuento. La grandiosa Ebe de Bonafini, cuando le hice una entrevista el año pasado, yo estaba en radiográfica, un mano a mano de 45 minutos, Ebe se da vuelta y me regala un dije, que es un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Y lo llevó colgado conmigo, muy orgullosamente. Bueno, a la señora le molestó verme el dije. Es así, hay de todo en esta vida, chicos. A ver si la gente... Chicos, estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Te puedo hacer una preguntita? Es un segundito, que te saco de tu tiempo. Pero no te me vayas. Expresate, pero vení, expresate. Es importante. Te voy a preguntar a quién vas a votar el año que viene y te voy a dar cuatro opciones. Mauricio Macri, Cristina, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. No, no sé quién voy a votar. Pero entre esas cuatro opciones. No, no. ¿Lo volverías a votar a Macri? No sé. ¿Te defraudó el ingeniero? Un poco, un poco. Gracias. Eso quería sacarle. Que lo había votado y que lo había defraudado. Bueno, valió la pena seguirlo. Viste que cuando... Yo hablo con Nina, chicos y chicas. Cuando están arrepentidos es como que no quieren hablar. Bueno, es saludable que se expresen. A veces la gente no se quiere expresar y eso lo respetamos. A los seguidores del canal de YouTube que no les gustan mis modales y bueno, este es el estilo de quien quiere oír. A veces me critican por la barba. No me voy a poner una camisa y una corbata. Eso lo hacía cuando trabajaba en el Congreso de la Nación. Ahora como no trabajo más en el Congreso de la Nación, estoy cómodo y camino cómodo por la calle. Así que muchachos, no se pongan goma con el tema de las apariencias. Si están retransmitiendo desde Portal Patagónico al sur de la patria, un saludo muy grande. Hoy salimos en Resistiendo con Aguante. Ah, y hoy, a ver, sí, ya estamos saliendo en vivo en la radio Resistiendo con Aguante. A ver, ¿qué tal, maestro? Buenas tardes. Estamos en vivo para Comunicación Popular. Es una pregunta cortita. ¿A quién votás en el 2019? ¿Macri, Cristina, María Eugenia Vidal o Rodríguez A? No tengas miedo. ¿Puedo entrar a hacerte una preguntita? No, 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 el señor allá. A ver, vení, vine. Y de paso te promociono el negocio. ¿Cómo se llama el local, chicos? Nos venimos de Capitán, mirá, abajo de la lluvia. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Comunicación Popular. ¿Cómo se llama el local? San Asesorios. San Asesorios. Estamos aquí en la Petonal de Berazategui. Vos sabés que hicimos una consulta popular y la pregunta es, falta un año para las elecciones en el 2019. Sí. ¿A quién votás para presidente entre las siguientes opciones? ¿Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A? Y no está dentro de mis candidatos. No son esos. Ninguno de los cuatro. Ninguno de los cuatro. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de Mauricio Macri a nivel nacional y María Eugenia Vidal en la provincia? Incierto. La verdad es esa. Está incierto. No sé para dónde, el rumbo. No sé qué rumbo tiene. Pero con el tema de la venta, ¿bajó? ¿Seguís vendiendo igual? Bajó. ¿Bajó mucho? Un porcentaje bajó. Un porcentaje. ¿Vos creés que la gente tiene menos plata en el bolsillo para gastar? Sí, yo creo que sí. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte con el negocio. Gracias. Gracias. Chao, viejo. Gracias. Bueno. Bajó la venta. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Estamos en vivo para Comunicación Popular. Es una pregunta muy cortita. Vos sabés que nos vinimos de Capital a hacer una consulta popular a Berazategui. Con la consigna, falta un año para votar nuevo presidente. ¿A quién votás en el 2019? Y yo te doy cuatro opciones. La primera es Mauricio Macri. La segunda, Cristina Fernández de Kirchner. La tercera, María Eugenia Vidal. Y la cuarta, Alberto Rodríguez Sá. A Vidal. A Vidal. A Vidal. Sí, en dos años está haciendo lo que se puede hacer. Qué sé yo, ¿no? ¿Y vos en lo personal cómo estás? ¿Estás mejor que en el 2015, peor que en el 2015? Dentro de todo estoy bastante bien, pero porque soy profesional y, bueno, veo que tengo compañeras que se han quedado sin trabajo también, viste, no. ¿Eso les pasaba en el 2015? Creo que no. Creo que tenían trabajo, pero no puedo hablar porque yo dentro de todo estoy bastante bien. Dentro de todo. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. 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 ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. ¿Quiere que le haga una preguntita? Estamos en vivo. A ver, pero ¿para qué? Para Comunicación Popular, mirá. ¿Y qué? Esto es una pregunta. Nos venimos de Capital. A ver, ¿qué es mi? Bien, te quiero preguntar. A todos los vecinos de Brasategui le estamos preguntando lo mismo. En el 2019 se vota presidente nuevamente. Sí. El año que viene. Sí. ¿A quién va a votar usted a presidente? Y yo le doy cuatro opciones. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Únicamente a Vidal y a Mauricio Macri. Gracias. Muy amable. Adiós, señora. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a cruzar. Vamos a ir del otro lado de la vereda que nos fuimos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Alberto Rodríguez A. Esa es la pregunta. ¿A quién votás para presidente en el 2019? Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para comunicación popular. Vos sabés que nos vinimos de Capital a hacer esta consulta popular a un año de las elecciones a presidente. En el 2019 se vota nuevo o nueva presidenta o si no, sigue el mismo. Las opciones son Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. No, no me convence ninguna. ¿Alguno de izquierda? ¿Pitrola? No, no. ¿Masa? Masa, podría. ¿Masa no te desagrada? Ay, no tanto. ¿Cómo es tu nombre? Dayana. Dayana, ¿cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y María Eugenia Vidal en la provincia? Y ahí. ¿Mejor que en el 2015? No, no. Mejor que en el 2015 no, pero necesitábamos un cambio, pero me parece que fue todo muy de golpe. Bien. ¿Qué cambio crees que necesitábamos? Por ejemplo, decime un par de lo que se te ocurra. No, me parece a mí que un cambio de poder me parece que viene bien tan seguido, me parece que darle tanto poder tantos años seguidos, no me parece. Pero hacía las cosas bien, lo que pasa que había cosas que a mí, por lo personal, a mí me molestaba mucho que había cosas que no reconocía. Por ejemplo, la inflación. La inflación, bien. Nunca reconoció que hubo inflación en su gobierno. Sí, salieron a reconocerlo ahora, estos últimos años. Estos últimos años. Y hubiese estado bueno que lo reconocieran antes. Bien. Como para decir, hubo muchas cosas en las que ella negó y hubiese estado bueno que lo hubiesen, no ahora, salir a decir, sí, esto hubo, esto no hubo. Salieron a negarlo en su momento y me parece que eso la gente también molestó y que llevó a que la gente buscara el cambio. Bien. Vos sabés, Diana, que tenemos más de mil personas que nos están mirando en vivo por Facebook. Acordate que el candidato en el 2015 era Daniel Scioli. En aquel recordado debate, Mauricio Macri nos dijo a los 44 millones de argentinos que no iba a devaluar, que no iba a sacar el fútbol para todo, que ningún trabajador en su gobierno iba a pagar impuestos a las ganancias y que no iba a echar a nadie por pensar diferente. ¿Nada de eso sucedió? No, nada de eso sucedió. ¿Te sentís estafada por el ingeniero? No, en algunas cosas estoy de acuerdo, pero me parece que muchas de las que prometió hubiese sido fácil que en el debate diga la verdad, lo que iba a hacer. Me parece que ahí en eso estuvo flojo. ¿Vos a qué te dedicás, Diana? No, a más de casa. A más de casa. ¿Y ustedes están? Me dijiste que están un poquito peor que en el 2015. Ahí. Ahí. Remándola. Remándola, un poquito más que en el 2015. Un poquito más que en el 2015. Bueno, Diana, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a usted. Muy bien, muy bien. La opinión de la gente. Yo me siento resarpado con Mauricio Macri, ya lo saben igual muchos de los que siguen nuestra página porque no me gusta que me mientan. De la forma en que nos mintió el ingeniero Mauricio Macri, Blanco Villegas. Recordarles que tenemos redes sociales, aparte de la fanpage de Facebook, a quienes se están sumando por primera vez a estas transmisiones. Arroba Quien Quiera Oír K. Es la red social del pajarito, Twitter. Arroba Quien Quiera Oír K. Nuestro Instagram, Quien Quiera Oír K. Oiga OK. Sumate. Nuestro portal de noticias que día a día crece. Y les agradecemos a todos. www.quienquieraoír.com. Y el canal de YouTube es, como suena, Quien Quiera Oír, que oiga. Chicos, buenas tardes. Estamos en vivo para Comunicación Popular. Una preguntita muy rápida, ¿no? Mirá, vos sabés que falta un año para las elecciones a presidente. Yo te voy a dar cuatro opciones. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. ¿A quién votás para presidente el año que viene? A Vidal. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y de María Eugenia en la provincia? Como puedo. ¿Estabas mejor con Cristina o con Macri? Estamos igual. ¿Había tantos tarifazos con Cristina? No. Tantos no. ¿Había tantos despidos con Cristina? Ahí me mataste. Muchas gracias, hijo. De gran. Gracias. Muy bien. Bueno. Perdón, no le quise tapar la boca de esa manera, ¿eh? Pero bueno. Lo tenía que decir. Chicos, estamos en vivo. ¿No? Es una preguntita rápida. Bueno, no. Se lo tenía que decir. Si me dice que estamos igual con Cristina que con Macri, yo voy a ser contundente. Y le voy a ir al hueso, ¿eh? Sépanlo. Como le fui al diputado Amadeo. Busquen ese video que es fatal. ¿Dónde lo podés encontrar? En el canal de YouTube. Paliza al diputado Amadeo en vivo. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes. Estamos en vivo para Comunicación Popular. Vinimos a hacer una consulta aquí a Verazatella, a los vecinos. Usted sabe que falta un año para que se vote nuevo presidente o presidenta. Yo le voy a dar cuatro candidatos. Y usted me dice, mirá, Ezequiel, voy a votar a este. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Cristina Fernández. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri? Horrible, horrible. Si lo tuvieses enfrente, ¿qué le dirías al ingeniero? Que haga algo por los pobres. ¿Y a María Eugenia Vidal? Otra, igual. Le diría lo mismo. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Se impone a Cristina en Verazatella, ¿eh? Algunos que están dudando. Pero bueno. Está muy bien que duden. Pero esperemos que tengan un poquito más de memoria que en el 2015. Aquellos que en el 2019 estén en el cuarto oscuro y tengan esa responsabilidad enorme de votar nuevamente presidente. Donde compartís en tu muro y compartís en los grupos amigos. Lo vitalizamos. Recuerden que ya estamos en vivo y le agradecemos y le mandamos un saludo muy grande a los compañeros de la radio resistiendo con aguante que nos retransmiten. Chicos, estamos en vivo. ¿No? Una preguntita para Comunicación Popular. Nos venimos de Capital. Abajo de la lluvia. Es una pregunta fácil. ¿Te sigo? No te sigo. Bueno. A mí me gustaría encontrar algún seguidor de quien quiero oír que odia la voz de la gente aquí. Pero me parece que no encuentro a nadie. Más de 200 votos hubo, ¿eh? Ustedes eligieron que el lugar sea Berazategui. Y acá estamos. Igual fue muy productivo. Muchas respuestas. La gente se copó. Muchas gracias, caballero, por dejarnos pasar. Le vamos a preguntar aquí a los chicos que venden pochoclos. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Vos sabés que nos vinimos aquí a Berazategui a preguntarle a la gente a un año de las elecciones, a presidente, a quién votás en el 2019? Yo te doy cuatro opciones. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. No, Macri. No, la verdad que no. Ni idea. Siempre fue igual. Con el tema de la política no entiendo mucho. ¿Pero votás? Sí, 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 voto, voto. ¿En las anteriores a quién votaste? No, Macri. ¿Estás mejor con Macri o con Cristina? Yo siempre tuve que elaboreguar. ¿Vendías más con Macri o con Cristina? La verdad que no sabré decirte. No sabré decirte porque siempre elaboregué y por suerte, gracias a Dios, Brasategui siempre me ayudó en todo, así que la verdad que no sabría decirte. ¿Con Patricio Mussi cómo estás acá en Brasategui? No, no, perfecto. La verdad que él es un capo, así que la verdad que viene ahí. Muchas gracias, viejo. No, por favor. Muy bien. Bueno, bien en el municipio, bien por Patricio Mussi, pero a nivel nacional el hombre votaba a Mauricio Macri. A ver si entramos a algún negocio. Acá tengo un caballero unido, le vamos a hacer la preguntita. Buenas tardes. No, te agradezco. Es una preguntita muy... ¿A quién votarías a presidente? A nadie. ¿A Macri no? ¿A Cristina? ¿No? No. ¿Estás mejor con Macri o con Cristina? Con Macri. ¿Vendés más? Mucho más. Muy bien. Me parece que me mintió el señor, pero bueno, le vamos a creer, le vamos a creer. Lástima que no me la quiso hacer. Creo que ya algunos nos conocen, ¿eh? Que somos así, que le damos al hueso. Caballero, estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Le puedo hacer una preguntita? Muy bien. No quiere el hombre. ¿Saben que me miran el logo cuando le decimos Comunicación Popular? No sé, ¿lo asociarán con populismo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en vivo para Comunicación Popular. De paso te paso el chivo en el negocio. Perfumería. ¿Cómo se llama la perfumería? La perfumería. La perfumería aquí en la peatonal de Berazategui. Vos sabés que hicimos una encuesta en nuestra página de Facebook y le preguntamos a la gente a dónde querían que vayamos a hacer la próxima consulta popular. Berazategui le ganó 85% a 15% a Quilmes. Y la pregunta es, falta un año para las elecciones a presidente. Yo pregunto, ¿a quién votás en el 2019? Y te doy cuatro opciones. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. María Eugenia Vidal. Bien. La segunda pregunta que hago es, ¿cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y de María Eugenia en la provincia? Y más o menos peleándola. Con el tema ventas, ¿vendés más ahora o vendés más, por ejemplo, en el 2015, 2013? No, es más o menos lo mismo. No noté grandes cambios en las ventas. Bien, ¿y con el tema de los tarifazos? Sí, eso está complicado. ¿Y con Patricio Busi aquí en el municipio, cómo están? Más o menos. Muy amable, ¿eh? No, por favor. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Te puedo hacer una preguntita? No sé, así. Bien. ¿Vos sabés qué? Vengan, chicos, vengan. Ustedes saben que falta un año, hay más de mil personas mirándonos. Sí. Bien. Falta un año para las elecciones a Presidente de la Nación o Presidenta de la Nación. Sí. En el 2019. Sí. Yo les voy a dar cuatro opciones. Sí. Y ustedes me dicen, bueno, yo voy a votar este. Está. ¿No? Suponiendo que las elecciones sean mañana. Mañana. Bien. Elección... La número uno es Mauricio Macri. Sí. La número dos es Cristina Fernández de Kirchner. Mauricio Macri. Ya... ¿Está a las cuatro? Mauricio Macri. Mauricio Macri. ¿Usted, caballero? Yo no voto. Soy extranjero. Español. ¿Y si tendrías que votar? Sí. Decime las cuatro. Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner. María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. Sí. No, Macri. Macri. ¿A qué se dedica usted? Yo, gastronomía. Gastronomía. Te hago una consulta. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal? ¿Mejor que en el 2015 o peor? Mejor. 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 ¿Vos tenés un local? Yo tengo un local. ¿Aumentaron las ventas? ¿Los insumos son más baratos? Por lo menos tengo un salón de multieventos y aumentan. En marzo me aumentaron las ventas. Bien. Pasemos al chivo. ¿Cómo se llama el negocio? Guanabana. Guanabana. Está en Huilde. Ah, en Huilde. Avellaneda. Bien, ¿y con el tema de los tarifazos? ¿Te afectaron? Las tarifas aumentaron, pero te explico que estaban también muy bajas. O sea, tendría que ser más paulatino, más de a poco que las fueran subiendo. Pero bueno, el gobierno anterior dejó todo para ahora. Ahora este gobierno tuvo que aumentar de golpe todo. O sea, darle un golpe que verdaderamente tenía que ser más escalonado. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan, mi nombre es Ezequiel. La sigo, te la sigo. Vos sabés que más de 7.000 despidos en el sector público y privado en lo que va del 2018. Estamos en marzo. Dos meses y moneditas. ¿Qué opinión tenés de eso? No sé de los despidos. Yo te lo cuento. Yo lo que sé es que antes la inflación tampoco era un 8 o 9% como decían. Era todo mentira. La inflación ya de antes también era mayor. La desocupación también. ¿Y hoy, Juan, cuánto crees que es la inflación? ¿La inflación? Bueno, hoy están dando la inflación. Salió un 2,4 ahora en este mes de febrero. Está bien, pero en el acumulado. ¿Están acumulados cuándo? ¿De el año pasado? Sí, claro. ¿El año pasado cuánto hubo? ¿24, 23? Sí, no, pasó el 30 casi. Bueno, pasó, no sé. Yo me guío por la estadística. No, yo... Me guío por la estadística que ahora tenemos. Antes no teníamos una estadística. Ah, vos decís por el INDEC. Por el INDEC. Yo ahora me guío por el INDEC. Que hay una persona que fue del... Ahora me la dejaste picando. ¿Sabés por qué me la dejaste picando? Por sí. Porque viste que dijeron que Guillermo Moreno lo había intervenido al INDEC y que manipulaba los números. ¿Sabés lo que hizo la justicia? ¿Qué hizo? ¿Esta semana qué pasó? ¿Qué hizo? Dijo que Guillermo Moreno es inocente, que nunca manipuló el INDEC. Salió sobreseguido. Bueno, pues viste cómo es esto, la política. No, esto fue la justicia. Sí, sí, sí. Bueno, pero no sé. Yo mucho de eso no te puedo... ¿Qué imagen tenés de Guillermo Moreno? Verdaderamente un tipo patotero. No, no, pero yo te digo, eso como él en lo personal. Como un funcionario, como un funcionario. Y yo mucho no te puedo opinar. A mí no me gustaba la acción de él, de cómo... Cómo la forma que iba y criticaba, cómo hizo Concaeco, mucho... No me gustaba. Vos sabés que él era secretario de Comercio Interior. ¿Sabés cuál era? Él era secretario de Comercio Interior. ¿Sabés cuál era la función de él? ¿Cuál era la función? Regular los precios, que a nosotros no nos aumenten los precios. ¿Sabés lo que hizo? ¿Qué hizo? O sea, halagados por las propias fuerzas políticas en contra de Guillermo. Dijeron que fue uno de los mejores que defendió las góndolas en la República Argentina. Y eso, viste, que decían que iba con el fierro y que les ponían el fierro a los empresarios. Esto es mentira. Decime vos, Juan, según tu visión, ¿qué empresario es un nene de pecho? ¿Dónde no vas a ver un gobierno que diga la verdad? O sea, son todos... Ah, no, bueno. Todos tienen. Y aparte, yo te digo, hoy se pelea uno con el otro y después están tomando un café juntos. Así que... Pero yo te puedo explicar, a mí, en este momento, no sé, me siento mejor en este momento. Me siento mejor, bueno. Me siento mejor en este momento. No me gustaba mucho el tema del patoterismo que había antes. Eso de imponer. Eso de imponer, de todas esas cosas, a mí no me gustaban. Bien. Juan, la última, ya te dejo seguir paseando por la ciudad. Está muy bueno ver a Satevi, espectacular. Está hermoso, me encantó. Eso veníamos hablando, me encantó la parte esta de la patota. Yo tengo más Ferraresi. Ferraresi allá en Avellaneda. Muy bien, muy bien. Sí, sí, claro. Pero, viste que decían de la corrupción K, de la ruta del dinero K, Díaz Gilligan, que era secretario de Presidencia de Macri, renunció porque tenía un millón en Andorra. Caputo, que tiene como cinco cuentas offshore, con millones y millones de dólares, que no renunció todavía. Hoy en la Cámara de Diputados le pidieron la renuncia a Marcos Peña Brown de Caputo. Y después el ingeniero, Mauricio Macri, que tiene más de 50 cuentas en offshore. ¿Qué eso qué es? Evadir... Yo te cuento, yo te cuento, yo te cuento. Es evadir impuestos aquí en Argentina y llevarlas a paraísos fiscales. Paraísos fiscales. Entonces, eso es un acto de corrupción. ¿Qué opinión tenés sobre que Macri y todo el gabinete de Cambiemos tenga eso? Que tenga un acto de corrupción, que vayan presos. Pero vos lo votaste, ¿no te da bronca? Yo lo que pasa es que no lo puedo, yo no puedo comprar, no estoy ahí arriba como para comprobar todas esas cosas. No, pero ya lo dijo la justicia a nivel mundial. Y bueno, si lo dijo a nivel mundial, tendría que ir preso. No, por eso, pero yo... O tendría que, qué sé yo. Pero yo te pregunto a vos, Juan, que lo votaste, ¿no te da bronca que hayas votado a un corrupto? Yo estoy tranquilo. No, vos sí, pero digo, ¿no te da bronca que él...? No, 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 yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo, yo no puedo aseverar si es verdad o no todo eso. Gilligan renunció, Gilligan renunció. Gilligan. Gilligan, este es el que tenía un palo de orden en Andorra. Y bueno. ¿Y esto de Jorge Triaca? Qué sé yo, otra cosa. ¿Escuchaste lo que le dijo la empleada doméstica? Está bien, no, no, no escuché, yo hay muchas cosas que no, 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 no escucho. ¿La insultó de arriba a abajo? La insultó de arriba a abajo y bueno, tendría que ser despedido, sacarlo del cargo. Y no lo despiden. Y bueno, pero es otro acto de corrupción, bueno, que no corresponde. Que le hayan sacado plata a los jubilados, ¿qué opinión tenés? Mirá, yo conozco un jubilado que no cobraba de hace un montón de años y de esta vez cobró todo lo que tenía que pagarle. Un caso. Yo te hablo en general. Ese caso es el que conozco yo. Sí, por eso, yo te hablo en general. Hay muchos casos más. Yo te hablo en general. La pueblada que se dio el 18 de diciembre. ¿Qué opinión tenés? Pero los jubilados antes también ganaban. ¿Qué aumento tuvieron antes? Antes estaban los mismos. No, se le garantizaba dos aumentos por año. ¿Qué aumento le daban los jubilados? Acá fue mal pago, nada que ver. No, bueno, pero vos acordate que en el 2003 ganaban 120 pesos. En el 2003, pero estando el otro gobierno, los jubilados, no ganaban lo que tenían que ganar tampoco. ¿Le alcanzaba para ir y comprarse los remedios y vivir y todo? Bien, bueno. No le alcanzaba tampoco. Mirá, vos escuchá esto, Juan. En el gobierno anterior, yo te digo una política de Estado. En el gobierno anterior, vos te acordás, y sabés, que para jubilarte antes tenías que tener 30 años de aportes. Yo tengo 38. Bueno, pero vos sabés que si no tenías los 30 años, no te jubilabas. No te jubilabas. No te jubilabas, lo sabés. 30 años. 30 años de aporte. 30 años de aporte. Lo que hizo el gobierno anterior fue agarrar 6 millones de viejos. Escuchá esto, ¿eh? Hay cosas que yo no la sé. Bueno, pero escuchá. Agarró 6 millones de viejos que antes el Estado los dejaba que se mueran de hambre ahí tirados, y le dijo, no, ustedes tienen que tener una jubilación. ¿Te parece bien esa política de Estado? No sé, vos de qué partido sos, lo sé. ¿Cómo? Vos de qué partido sos. Porque veo que todo, no sé, es como una crítica. No, el kirchnerismo, ¿sabés lo que hizo? Transó con Monsanto. ¿Sabés quién es Monsanto? ¿Quién es? El de los pesticidas a nivel mundial. Sí, sí. Muy mal. El kirchnerismo aprobó la ley antiterrorismo. ¿Sabés qué significa la ley antiterrorismo? Que vos estás protestando y pueden salir las fuerzas a reprimirte. Eso lo aprobó el kirchnerismo. No, no, no. Las cosas mal se dicen las cosas mal. ¿Sabés que yo me siento zarpado? Porque Mauricio me mintió a mí. Te mintió. Y me mintió porque me dijo que no iba a sacar el impuesto a las ganancias a todos los trabajadores, y los aumentó. Me dijo que el fútbol para todos lo iba a dejar, y yo como hincha de boca tengo que ir a pagar 200 pesos para ir al partido. Hay otras cosas. ¿Escuchá? Hay otras cosas. Dijo que no iba a echar a nadie por pensar distinto. Y hay más de un millón de despidos en estos dos años de Macri. Más de un millón. ¿Y antes no había gente desocupada, despidos, no había nada? ¿Sabés lo que dijo Juan Carr, que no es kirchnerista? ¿Qué dijo? Que estábamos a un milímetro de llegar a hambre cero en la República Argentina. Y no es kirchnerista, Juan Carr. Yo pienso que hay que esperar acá un poco más. Pero la gente se muere de hambre, Juan. Bueno. ¿Y qué le decimos a esa gente? Nosotros porque tenemos para comer. Ojalá tuviéramos todos, que es un país, el país de la carne, del trigo, de todo, que verdaderamente tendríamos que tener todos. Por eso, Juan, pero no es. Pero no es bueno. Pero no es este gobierno. La gente... No, está bien. Esto es de gobiernos anteriores. Pero escúchame, yo recién crucé vecinos tuyos acá de Verazategui. De Verazategui. Diciéndome, estoy arrepentido de haber votado a Macri porque me mintió. Bueno, yo no estoy arrepentido todavía. No, vos está bien por eso. Vos no. Pero hay gente que tiene hambre en la panza. Juan, ¿qué le decimos? No, no. Está correcto. Estoy de acuerdo. Que antes pagabas, escuchá. ¿Qué antes pagabas? 100 pesos de luz y ahora paga 5 mil. Dice, o pago la luz o como. ¿Qué hace? Yo antes de agua pagaba una casa chica, pagaba 8 pesos. Como un boleto de tren que valía 0,75 centavos. Porque estaba subsidiado por el Estado. Y pero, ¿sabe qué pasa? Que antes tenían que haber ido también escalonadamente subiendo un poquito. Bueno, también. Para que ahora, acá entre los gobiernos que se va y el que se viene, tendrían que siempre ser unidos. No, estoy de acuerdo. Escúchame, pero decime, ¿qué le decimos a la gente que no tiene para comer? No, verdaderamente es una cosa que hay que solucionarla. Hay que fijarse muy bien y que la gente, ya te digo, el país, como que tenemos nosotros, el único país en el mundo, que no tendría que haber hambre. Que todo el mundo tendría que tener en su mesa para comer. La última ya te dejo. Macri. Macri. Seguimos con Macri. No, porque escuchá, no, porque sí. Los otros, si fueron culpables de algo, que lo juzgue la justicia. Ya no están más hace dos años. Yo te digo, el que tiene la culpa es que lo juzgue la justicia. Por eso, por eso. Ahora, Macri. ¿Pagabas 8 pesos? ¿Pagabas 8 pesos? ¿Pagabas 100 pesos de luz? Ahora pagás 5 mil, 4 mil de gas, de luz, de agua. ¿Sabés qué pasa? Van el cuidado de cada uno en su casa. Pero no, está bien. Pero ¿sabes lo que hizo? Las mineras y el campo, que son los que más tienen, los que más recaudan, le sacó las retenciones, Juan. Claro. Sí, sí, está correcto. Entonces, ¿para quién gobierna? ¿Para el pueblo o para los pocos? Bueno, bueno. ¿Vos qué creés? Yo espero, espero que ojalá este país, que la gente tenga todo en su mesa, el pan, un plato de comida para comer. Ojalá. ¿Eh? Ojalá, Juan. Sea el partido que sea, yo no soy de, ojo, yo no soy de ningún partido político. ¿Lo voté a Macri ahora? Ya, tenés el micrófono. Como lo voté a Alfonsín en su momento, como lo voté a... Yo soy este, mirá. Yo soy partido justicialista, partido justicialista. Está muy bien, está muy bien. Partido justicialista. Yo no soy de ninguno. Pero criticamos. Está bien. Criticamos. Está perfecto. Es que está bien la crítica. Acá el tema es sentarse y dialogar y criticar. Y si uno es de un partido o es de otro, ser amigo igual. No, no, joder. Que María Eugenia Vidal le ofrezca el 15% a los maestros es una vergüenza, Juan. Me va. Una inflación del 25%. Bueno. Más no. Dale, me voy. Yo también. Hacen la calma. No, me voy, me voy yo también. Chicos, muchas gracias, Juan. Decide vuelta el nombre del negocio. El nombre del negocio. ¿Tuyo? No me acuerdo. Dale, para que te alquilen. Pero para que te alquilen. Les pregunto a los dos. Uno es... Pará. Pará. El peronista y el otro maquinista. Sí. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo funcionan? Ahora vení, vení, vení. Con un gobierno populista fusionan. Vení, 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 vení. Vení. Vení, vení un minuto. ¿De boca o de River, Juan? Él está conmigo en el salón. ¿De boca o de River? Del mejor. De boca. Del mejor del mundo. ¿De boca? No. ¿De quién? Independiente. El mejor. No, no, no. ¿No sigue el mejor? No, me fui. Chau, Juan, gracias. Te deseo mucha suerte. Gracias, gracias, viejo. Gracias. Yo, ¿te digo? Sí. No es por nada, terminemos. No, dale, dale. Pero quiero lo mejor para el país. Sí, todos queremos eso. Los viejos son españoles. Sí. Y mis viejos siempre dijeron, esta tierra bendita tenía que ser el país número uno en el mundo. Totalmente de acuerdo con vos. Pues tenemos todo. Tiene que haber una decisión política. Desgraciadamente los políticos. Bueno, por eso, tiene que haber una decisión política. Tenemos políticos buenos, pero ojalá esos buenos no los dejan. Juan, muchas gracias. Suerte. No, pero no hay ningún problema. Dos potencias de salud. Pero está muy bien. Pero está bárbaro. Yo de Racing tengo a mi sobrina y paso por la sobrina, va a ser psicólogo y paso por la sede de Racing. Digo, querés la camiseta de Racing, te la compro siendo hincha independiente, porque yo no tengo nada. Totalmente. Yo quiero la paz, la tranquilidad, que todos estemos... Que no haya grieta, querés vos. Que no haya grieta. Dale, Juan, gracias. Gracias, Juan. Gracias. Eso es lo mejor para todos. Gracias, Juan. Gracias, viejo. No, todo bien. No, todo bien. Todo bien, gracias, Juan. Muy bien. Bueno. Bueno, chicos, a todos los que están del otro lado, muchas gracias, eh. Son las ocho... No, perdón, que las ocho. Pueden ser las siete menos diez en toda la República Argentina. Estamos en vivo. ¿Dónde? En Verazategui. Ustedes votaron por Verazategui. Sí, ahí me está diciendo, Nina, vamos a cruzar. Nina, vamos a ir por la otra calle. Mirá, vení. Vamos a esperar que aquí salga la señorita, a ver si podemos pasar. Y lo vamos a ir cerrando ya... Cerca de la estación de Verazategui. Muy bueno, muy bueno. La consulta popular. ¿A quién votás? Cristina, Macri, Alberto Rodríguez, ¿ah? O María Eugenia. A todos los que están del otro lado, a todos, eh. A todos los que están en la transmisión, muchísimas gracias por sumarse. Recuerden que a dónde vamos a ir el otro miércoles, a Quilmes. A los pagos del ex jefe de gabinete y senador nacional, también ministro, Aníbal Fernández. Vamos a estar ahí en Quilmes, preguntándole a la gente lo mismo. O quizás cambiemos la consigna. No sabemos. Por lo pronto seguimos en vivo, preguntándole a la gente. A ver si quieren... Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo para comunicación popular. La señora no me quiere contestar. ¿Usted, señorita, le puedo hacer una pregunta? A ver, depende. Vos sabés que en el 2019, el año que viene, son las elecciones a presidente. Oh, my God. Te pregunto, ¿a quién votás para presidente? Y te doy cuatro opciones. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Rodríguez A. o María Eugenia Vidal. ¿Le puedo decir unas malas palabras? Podés decir unas malas palabras. Todos una manga de hijo de puta. ¿Los cuatro? Los cuatro, totalmente. ¿Y a quién votarías? A nadie. ¿Vas a votar en blanco? Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri? Para el orto. No consigo trabajo, nada. Ya con eso creo que te digo todo. ¿Y antes cómo estabas? Un poco mejor, por lo menos tenía laburo. Por lo menos tenía laburo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Y suerte, ¿eh? Suerte, suerte. Señorita. A ver que no me queda llena preguntar. ¿En la filmes? Sí, Cristina. Algunos marinos. No, yo ya. No, tiene ganas. Algunos marinos. Muchas gracias. Creo que tienen plata, ¿no? Sí. Pero, ¿quién son? ¿Vos a quién lo tengo? Yo, mamá, creo que no lo tenía. Claro, ¿qué tiene? Ah, sí. ¿Querés que te habías interpretado la nota? No, no, no la de la nota, pero me dijiste que me va a matar. No, no la de la nota. Y el gente estaba parado acá cuando vos la dadas. ¿Qué es ese? Sí, no, el que te rechabó no era el que me dio nada. No va a matar uno, pero no le va a gustar ningún dinero, ¿no? No, no le va a gustar ningún dinero. No, no le va a gustar ningún dinero. Bueno, entonces vos votás a nosotros. Sí. Bien. ¿Desacaste los...? Bueno, ¿se acuerdan los que están en la transmisión desde hoy? Ahí te muestra el perrito, Nina. Hermoso perrito. Que en la heladería un señor se me enojó. Bueno, ahí me llamó la empleada, el señor, y me dice, no le des bola. Votaron a Macri y están arrepentidos. Y yo quiero votar a Cristina. Y no te doy la nota porque tengo miedo que vuelva. Y se enoje conmigo, tenía miedo que la eche. Bueno. Bueno, chicos, estamos en vivo. ¿Dónde? Peatonal de Berazategui. Ahora llovizna, no llueve tan fuerte. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Te puedo hacer una preguntita rápida? No, te doy. Dale. La preguntita es, ¿a quién ibas a votar para presidente en el 2019? Y te iba a dar cuatro opciones. Muy fácil. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Rodríguez A. Tendría que pensar. Todavía no sé. Ponele que son mañana y yo te doy esas cuatro opciones. Estamos jugando. Y ninguno. ¿Ninguno? ¿Cómo estás viviendo estos dos años de Mauricio Macri? ¿Mejor que con Cristina? Es diferente. En algunos aspectos mejor y en algunos diferente. Gracias. En algunos peor, en algunos mejor. Maestro, ¿quiere participar? Venga. Es un segundo, ¿eh? Es muy rápido. Estamos en vivo. Estamos para Comunicación Popular. Bien ahí. Nos vinimos a Berazategui a preguntarle a los vecinos a quién vota para presidente el año que viene, que está a la vuelta de la esquina. Y doy cuatro opciones. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. No, Cristina. ¿Y cómo estás viviendo estos dos años de Macri en Nación y María Eugenia Vidal en la provincia? Creo que tengo conciencia adulta los peores de mi vida. Son los peores que nos puede haber pasado a esta gente. ¿Y con Cristina cómo estabas? Bien, bien. Estaba contento. Si la tuvieses enfrente a Cristina, ¿qué le dirías? Gracias. Yo la fui a despedir a la plaza. Todos fuimos. No, que se vaya un presidente con el consenso popular para mí fue... Fantástico. Histórico. Por eso puedo devolver, pero bueno, hay que ver. ¿A qué te dedicas? Soy docente. Sos docente. ¿Y cómo estás viviendo esto? Ella también es docente. ¿Cómo estás viviendo esto que está ofreciendo María Eugenia Vidal en la provincia? Una miseria. Va a destruir la escuela pública. O sea, yo escuché un video de ella diciendo que la gente se va a la escuela privada, entonces... Es una mentira, sí. Sí. Vienen a destruir la escuela pública, vienen a achicar al Estado. Es la contracción de... Ya lo vivimos. Sí, ya lo vivimos. Y bueno, pero es una vez más, lavada de cara, por medio. Claro, claro, claro. Lamentable, pero bueno, hay que ruchar. Bueno, vamos a volver. Vamos a volver. Muchas gracias, compañero. A usted, compañero. Gracias, gracias. Suerte. Chao, gracias. Muy bien. Cómo me gusta ser independiente, ¿eh? Agradezco a Ernesto Tano Vinucci y a Nina, a este equipo, porque somos independientes de verdad. Decimos los que se nos canta. Oh, compañero, acá tenemos un compañero que nos sigue en Facebook. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Javier. Javier, ¿cómo andas, Javier? Bien, bien. Bueno, votaron Berazategui. 85% Berazategui, 15% Quilmes. Sí. La pregunta es, año 2019, ¿a quién votás para presidente? Las opciones son cuatro. Macri, Cristina, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. No, obviamente acá Cristina, ni hablar. Acá Cristina. ¿Y cómo estás viviendo estos dos años de Macri y de María Eugenia en la provincia? Soy docente, así que imagínate. Ah, mirá, recién cruzamos a un docente. 15% de techo y sin cláusula de gatillo. Terrible, nos quieren matar de a poco, viste. No, el tema del salario es terrible, no alcanza para nada. No alcanza para nada la plata. Y aparte lo que quieren dar es una miseria. ¿Una miseria? Quieren hambriar a los docentes y a toda la sociedad argentina. Todavía sigo sin entender por qué no reaccionamos. La gran mayoría no reacciona. Hay que tomar las calles y salir a decirle basta al ajuste. Nos están matando. Me vi un montón de luz, un montón de gas y nadie, nadie dice nada. Están todos callados. Terrible. 39 escuelas rurales. Hice 8 en el Delta y después se fue para atrás. Son 2 nada más en el Delta, pareciera. Sí. Igualmente no hay que dejar de cerrar ni una escuela. Claro, claro, claro. La semana pasada estuvimos acá con la marcha de las Antorchas por el tema de los bachilleratos de adultos que cerraron. Sí, muchos. Sí, sí, sí. Acá y en todo Buenos Aires. El tema del ferrocarril también me parece gravísimo. Ferrobaires. Ferrobaires. Y no sé qué pasa con... Hablamos de Macri. Están enojados. No sé qué pasa con... ¿Cómo es este? Con el sindicato que no hace nada. Están callados los sindicatos. Están muy calladitos. Muy calladitos. ¿Vos sabés que yo ahora cuando lleguemos a casa vamos a hacer una nota porque ahí nos pasaron los... Le empezaron a llegar telegramas de despidos a... Los vi. ¿Los viste ya? Los vi, los vi por internet. Por Facebook, ¿no? Sí, por Facebook. Es el único lugar en donde yo me entero de las cosas porque, bueno, tenemos el cepo... Claro. ...informativo y no se enteran de nada. Nadie se entera de nada si no es a través de internet y de ustedes, ¿no? Y le ponemos garra. Sí, obviamente. Hay que darle lucha a esta gente, a estos dictadores. Totalmente. Repetimos tu nombre. Javier Bulotti. Javier Bulotti es uno de los tantísimos seguidores, más de 20.500 seguidores que tenemos en la página de Quien Quiera Oír, que crece día a día. Javier, muchas gracias. Bueno, gracias. Hay que organizarse y darle batalla. Hay que darle batalla. Compañero, muchas gracias. Gracias. A usted. Muy bien. Ahí nos cruzamos con un seguidor. Qué bueno, me gusta. Me gusta. La verdad que me encanta que la gente nos diga, che, lo sigo en Facebook. Es muy bueno. Es muy bueno. A todos les agradecemos. Yo quería decirle, antes de que lo crucemos a Javier, que le agradezco a Nina y le agradezco a Ernesto Tano Di Nucci. Somos independientes. No cobramos sueldo de nadie. Decimos lo que sentimos, tenemos convicciones y tenemos una ideología. Bancamos a los gobiernos populistas. Los bancamos, pero enormemente. Yo le mostré mi credencial del partido justicialista. Yo soy muy peronista. Sin embargo, eso no significa que no sea plural. Que no diga las cosas cuando están mal. Tanto de mi partido o de otro. Lo voy a decir siempre. No me calla nadie. Digo lo que siento y lo que pienso. Quedó muy clarito el día lunes en el programa de radio, donde fui... Y acá sigo, Juan. Te veo cara que vamos a... Y acá sigo, y acá sigo. El lunes fui contundente. Fui contundente con los dirigentes sindicales. Fui contundente con los dirigentes políticos. En la Argentina de Mauricio Macri hay hambre. Y nadie hace nada. Los dirigentes sindicales que tienen que defender a los trabajadores brillan por su ausencia. Por eso estaremos en San Luis el día viernes. Allí un encuentro de la militancia. Unidad. Hay 2019. Esa es la consigna. Alberto Rodríguez Sá convocó a la militancia. Y allí estará quien quiere oír que oiga la voz de ustedes, la voz de la gente. Para llevarte todo lo que se va a dar en esa hermosa reunión. Hay 2019. Militantes de todos los partidos políticos. De izquierda. Peronismo de derecha. Peronismo de... De todos lados. De todos lados. El masismo. El randacismo. Todos unidos. Todos juntos. Es la única manera para sacar a este impresentable que está en la casa de Rosada. En la casa de gobierno. Yo de Acántaros Torrencialmente en Belazategui. ¿Quién te lo muestra, Nina? Nosotros le vamos a dar un cierre. Desde aquí a la transmisión. Adelante, señorita. Gracias. Muy bien. Lo cerramos, chicos. Gracias a todos. Estuvimos más de mil personas en vivo. Fantástico. Fenomenal transmisión de quien quiere oír que oiga. Del otro lado, Nina. Quien te habla se quiere guasora. A veces las formas. A veces si yo busco. Si soy tendencioso. Soy así. Al que no le guste, lo siento. No lo voy a modificar. La barba me la voy a dejar un tiempito más. La corbata no me la voy a poner. Esta es nuestra impronta. Somos esto. Así somos. Y estamos felices de serlo. A todos, gracias. Por estar del otro lado. Por compartir. Y por hacer que este video se viralice. La consigna era a quien votás en el año 2019 a presidente. Mauricio Macri, Cristina, Alberto Rodríguez Sá o María Eugenia Vidal. Se impuso Cristina. Algunos fueron por María Eugenia Vidal. Y algún perdido por ahí dijo, yo banco a Mauricio Macri nuevamente. Alberto Rodríguez Sá, muy flojito. Nada, el miércoles que viene. Quilmes, aquí, muy cerquita de Brasategui. ¿Será la misma pregunta o la cambiaremos? Eso lo vamos a ir viendo. Quiero recordar que el viernes en vivo, quien quiero oír que oiga desde la provincia de San Luis, allí en Villa Mercedes, llevándote todas las imágenes y todos los testimonios de los militantes y los dirigentes políticos que se acerquen a la provincia en lo que va a ser el encuentro de la militancia. Hay 2019, hay unidad en todo el arco político con una sola consigna y con un solo objetivo. ¿Cuál? Ganarle a Mauricio Macri y a toda la runfla de Cambiemos en el año 2019. El gobierno más corrupto de la historia, el de Mauricio Macri y Blanco Villegas. Ese que vino a unir a los argentinos y por todo lo contrario, todo lo contrario, vino y echó, vino y te puso un tarifazo que es impagable. Y todo lo que ya sabemos, no quiero aburrir, sumate a nuestras redes sociales, no tenemos pauta oficial, así que si querés colaborar con nosotros lo podés hacer desde el botón suscribite, www.quienquieroir.com Chicos, Nini Barra, Ernesto Tano Dinucci, quien te habla, si quiere Guasora, conformamos este chiquito pero hermoso equipo de Quien Quiero Oír, que oiga la voz de quién, de ustedes. Comunicación popular, hoy en donde aquí, en Belazategui, ustedes eligieron y nosotros cumplimos. Chau, hasta la próxima.